Entonces, estamos de acuerdo todos que el primer paso es el registro del programa, ¿ok? Si ya los aceptaron en alguna institución, el segundo paso consiste en llevar este formatito que ustedes están viendo, llevarle a la persona que va a ser sujeto inmediato para que les proporcione toda esa información que ustedes ven en la pantalla. O sea, cuando llevaron el curso de inducción seguramente les comentaron que yo les iba a otorgar un formatito para que ustedes llenaran y que me lo entregaran. Ojo, no les voy a entregar ese formatito porque en ese formatito hay varias cuestiones o varios datos que no incluyen y al momento que ustedes van a subir la información al sistema, resulta que hay algunas dificultades que tienen algunos de ustedes y me dicen, es que no venía la información, no me solicitaron la información en este formatito y tengo que ir a buscar a mi jefe inmediato para que me proporcione la información, denme otro día y a veces por las fechas ya no se les puede dar prórroga para que lo entreguen en otro momento. Entonces, yo consideré mejor copiar toda la información que nos pide el sistema de servicio social para que ustedes se lo lleven a su jefe inmediato y de una vez llenen este formatito. Les comento, el formatito me lo pueden entregar por vía correo electrónico, por WhatsApp o de forma física como a ustedes se les haga más fácil, no tengo ningún problema con eso, ¿no? Si ya pudieron ver el formatito, quisiera que le comenten si tienen alguna duda al respecto que de hecho es lo mismo que llevaron en el curso de inducción, es como ustedes van a llenar esta información. ¿Hay alguna duda? En mi caso, si podría repetir las fechas, de favor. Es que no, no las anoté. Ok, ya ahorita vamos a abordar el tema de las fechas. Lo que quiero es que nos quede claro cuál es el primer paso, buscar a una persona para que te dé un tema, el segundo paso, llevarle el formatito para que te pueda dar toda la información que necesitas. Aquí, hasta acá, estamos todos claros, ¿no? Por ejemplo, una preguntota. Bueno, usted dijo que al momento de llenar la información del documento, nosotros dependiendo el área donde vayamos a estar en el servicio social, es el nombre que se le tiene que dar, ¿no? En caso, entonces, por ejemplo, es que, bueno, yo ya tengo lugar, pero si todo sale bien, el lugar es el monitoreo biológico de la semana, entonces así quedaría como tal el título, ¿no? El título, ajá, monitoreo biológico de la semana. Ahora, la institución es la semana, ¿ok? Exactamente. Ok, perfecto, gracias. Ok. Ojo ahí, creo que también les dijeron que el nombre del titular sería el de la semana, y el jefe inmediato es la persona con la que tú vas a trabajar directamente. Es importante que para todas las firmas, consideren siempre al jefe inmediato, el que está con ustedes trabajando, porque a veces algunos ponen sobre todo en la carta presentación al secretario de la semana, y obviamente por el cargo que tienen estas personas, no tienen tiempo para estarles firmando este tipo de documentos. Entonces, consideren, por favor, siempre tomar en cuenta a tu jefe inmediato. ¿A quién va dirigida la carta presentación? ¿Y quién firma la carta compromiso? Por favor, el jefe inmediato, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si hacen el servicio social aquí en el instituto y deciden hacer el servicio social, por ejemplo, con la doctora Adelina, la doctora Adelina, aquí en esta parte van a colocar el nombre completo de la doctora Adelina, y también en la carta compromiso. No hay que colocar al director. El director sería el responsable del instituto, que es en la parte de arriba. Aquí, en datos de la institución, nombre de la institución, iría Instituto de Ciencias Biológicas, y el titular sería el director. ¿Ok? Y mi jefe inmediato, la doctora Adelina. Creo que hasta ahí va muy claro. Perdón, ¿y entonces en la parte de a quién va dirigida la carta de presentación se pone el titular con quien vamos a estar trabajando? El jefe inmediato, recuerden, el jefe inmediato, con la persona que ustedes van a estar trabajando porque es la persona que les va a estar firmando los reportes. Ahora, por ejemplo, si ustedes van a hacer servicio social en el SOMAT, cada institución tiene reglas, su propio reglamento. Entonces, les dicen, no, aquí en la carta de presentación vas a poner al secretario de la SEMAN, y en la carta de compromiso vas a poner a tu jefe inmediato. Si ellos les dan esa instrucción, adelante. Digo, ellos a final de cuentas saben cómo está acomodado el tiempo de estos personajes, ¿no? Bueno, como les digan, si es en el instituto, tiene que estar el jefe inmediato, no coloquen al director. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Para continuar. Hasta el momento, ¿no? No. Bueno, si se dan cuenta, aquí en el formatito aparece el número de prestadores. Me parece que también se los comentaron en el curso de inducción. Si hay tres alumnos que van a participar para el mismo programa, con el mismo nombre, con el mismo objetivo, con la misma meta, me pueden entregar un solo formatito, y aquí en donde dice número de prestadores, colocan tres. Ahora, el formatito solo tiene, les pide la información para un estudiante. Entonces, yo les pediría que aquí en este formatito me coloquen el nombre completo de los tres estudiantes y su número de celular, porque si existe algún problema con la documentación, yo me comunico al número que ustedes me otorgan, o también creo un grupo de WhatsApp con todos los que van a iniciar el servicio oficial. ¿Ok? Les encargo mucho esa parte. Bueno, el primero y el segundo paso creo que ya nos quedó claro. ¿Cuál es el tercer paso? Me tienen que entregar ese formatito que acabamos de ver, me lo tienen que entregar lleno completamente y tienen como fecha límite hasta el 22 de noviembre para entregarme ese formatito. 22 de noviembre a las 4 de la tarde, sea de forma física, al correo electrónico o enviándomelo al WhatsApp, no importa, hasta las 4 de la tarde el día 22 de noviembre. Entonces, después de esa fecha y de ese horario, no voy a recibir ningún programa de servicio social. ¿Ok? Si alguno de ustedes ahorita o en el transcurso de la otra semana ya tiene su formatito debidamente llenado, ya me lo pueden entregar. O sea, no necesariamente tienen que esperar hasta el 22 de noviembre. Bueno, ese sería el tercer paso. Yo creo que está bastante claro. Pero, sé, una duda. ¿El formato puede ser llenado de lapicero o tiene que ser a compu? Como ustedes quieran. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, ese sería el tercer paso. El cuarto paso. Yo ya entregué mi formatito al enlace de servicio social. Allá me entregaron ese formatito a mí. ¿Qué sigue después? Nos vamos de vacaciones, todos contentos. Descansamos y en enero, del 10 al 14 de enero, va a ser el registro en el sistema de servicio social. Es decir, la información que ustedes entregaron en su formatito es la misma información que van a subir al sistema. ¿Ok? Y también en el curso de inducción les mencionaron cómo entrar al sistema. Se van a la página de la universidad, se van a esta ventanita que dice alumnos, le dan clic, luego les va a aparecer esta otra ventanita que dice servicio social. Y ahí les va a desplegar todos los nombres de los programas. Y ustedes van a elegir el programa en el que van a participar y van a llenar todos los datos. ¿Ok? Quinto paso, después de que ya capturaron toda la información en el sistema, le van a dar capturar o enviar. Cuando ustedes terminen de llenar la información y envíen esa información, me va a aparecer a mí en mi correo electrónico que ya capturaron la información. Yo voy a ingresar, voy a revisar que esté todo correctamente y les voy a dar validar. O puede ser que yo no los valide y que les mande un mensaje y que les diga que corrigen alguna opción. Si yo no les doy validar, no van a poder imprimir la información que ven aquí. ¿Ok? Tengo que validarles. Después de que yo les valide, en automático, en el sistema les va a aparecer una impresora pequeñita. Le dan clic en la impresora y les va a desplegar estos cinco archivos que se llaman ficha de identificación, registro de programa, carta de presentación, carta de compromiso y carta de compromiso de la institución. En automático van a poder imprimir esos cinco documentos. ¿Qué voy a hacer con esos documentos que tengo? Me voy a ir con mi jefe inmediato y le voy a pedir que me firme estos formatitos. Después de que mi jefe inmediato me firme los formatitos, vienen conmigo y yo les firmo también. Pero además, aquí si se dan cuenta, hay otros tres documentos que me tienen que entregar, que es la carta de aceptación, la constancia de créditos y el INE o la credencial de estudiante. Cuando ya tengan todos esos documentos, si ya me lo hayan entregado, el sexto paso, perdón, es precisamente eso, que me entreguen los documentos en una carpeta verde pastel. ¿Por qué no puse ese color? No sé, ese color no lo definió el Departamento de Servicios Sociales. Entonces, el expediente tiene que venir con esa cartugina. ¿Ok? Y bueno, ya me correspondería a mí entregar toda esa documentación el 24 de enero. ¿Ok? E iniciamos, les vuelvo a comentar, el Servicio Social el 1 de febrero. Bueno, ¿algún agudo al respecto? Sí, profe. Eso que acaba de mencionar ¿es del 10 al 14 de enero y fecha límite 24 o cómo? Del 10 al 14 de enero es el registro del sistema. Es decir, ustedes van a vaciar en el sistema de servicio social toda la información que capturaron en el formatito. Del 10 al 14 de enero. Ojo, el sistema se abre el 10 y se cierra el 14. No hay prórroga. Se cierra el sistema. Y quien no logre capturar su información queda fuera del programa. ¿Ok? Del 10 al 14, ojo, se abre el sistema. ¿Ok? Y ya el 24 de enero me corresponde a mí entregar toda la documentación que ustedes me van a entregar a mí. ¿Ok? Ah, ya. Yo tengo una duda. Adelante. Menciono que en el momento de que hagamos el registro, es decir, en las fechas del 10 al 14 en el sistema, le tenemos que poner el nombre del programa. Y por ejemplo, si en mi caso, el programa en el que voy a participar no aparece en el sistema, ¿qué se le hace? Ah, qué bueno que preguntas. ¿Qué ha pasado? Resulta que, por ejemplo, Samantha manda su registro de programa y ya aparece en el sistema. Pero hay otros chicos que son muy astutos que no entraron al curso de inducción y se les ocurre ingresar al sistema y dicen, mira, a mí me interesa este tema. Ingresan y se van de alta, entonces ya le daron el lugar a Samantha. Y si Samantha no se da cuenta hasta el último día en el que se va a cerrar el sistema y en el último día me dice, ¿es que no aparece en mi programa? Imaginen que ustedes si me va a atender el departamento de servicio social que está atendiendo el mismo día todas las facultades. Por supuesto que no. Entonces, se nos generan muchos problemas. Por eso yo les pido de favor que por lo menos el primero o el segundo día ingresen para ver si está su programa y puedan vaciar esa información. Claro que si no aparece su programa me tienen que comunicar para que yo vea o que resuelva de qué forma pueden volver a agregar el programa. ¿Ok? Ah, o sea, es que entonces en mi caso una de mis propuestas es participar en un proyecto de investigación con una doctora en Ecosur pero creo que es un programa nuevo entonces yo lo entiendo así de que lo voy a poner en el papel que le vamos a entregar antes del 22 y usted como que lo va a capturar en el programa para que del 10 al 14 a mí me aparezca y yo le pique. Es correcto. Ok, perfecto. Si no hay dudas continuamos entonces. Bueno, me comentaban también que en el curso de inducción les dijeron que nosotros tenemos convenios con otras instituciones. Vean, esta parte de los convenios siempre les causa mucho ruido porque en algunas instituciones no las piden y en otras no. Generalmente en todos los programas educativos que son afines a la salud les exigen un convenio. En nuestro caso a veces no es así porque si vamos por ejemplo a una institución y solicitamos que nos acepten como prestadores de servicio social nos dicen que sí que nos queman los documentos pero no piden el convenio. porque generalmente son las instituciones con las que ya han trabajado nuestros estudiantes pero en el caso de que les pidan un convenio que forzosamente les digan sí te acepto pero me tienes que traer el convenio entonces vienen conmigo y yo les proporciono el convenio o si no existe convenio pues gestionamos esta parte para que se pueda realizar un nuevo convenio con la institución en la que ustedes quieran participar. No hay ningún problema con esa parte ¿ok? Bueno. Mi compañera Evelyn Alicia tiene una pregunta. Adelante Evelyn. Sí, creo que sea. Bueno, sí. Buenas tardes bióloga Gaby. Mi pregunta es si tenemos convenio con lo que es Secretaría de Salud porque ya fui a preguntar en el laboratorio estatal que está aquí por el libramiento y me dijeron que sí me van a aceptar pero que necesito eso, justamente llevar el convenio si la universidad tiene convenio con la rama de Secretaría de Salud. Sí, Evelyn hay un convenio con la Secretaría de Salud déjame quitarlo para que te lo envíe solo te pido un favor ¿te puedes mandar un mensajito por WhatsApp para que no se me olvide y yo te pueda pasar el convenio? Ok, sí, claro gracias bióloga Bueno, si no hay otra duda continuamos justamente hablando de los convenios les voy a comentar brevemente con quienes tenemos el convenio principalmente con el formato porque la mayoría de ustedes vaya o de los estudiantes hace servicio social ahí si ustedes ingresan a la página institucional del SOMAD les va a desplegar una serie de áreas que tienen la curaduría de aves la de mamíferos la de intersebrados y hay muchas las de cocodrilo hay muchas en las que ustedes pueden participar en el SOMAD esto nada más es un breve ejemplo para que ustedes tengan idea en realidad ustedes tienen que saber en qué línea o qué perfil quieren hacer el servicio social y buscar la institución y las áreas que tienen le ponen en el google y les aparece la institución y les espera todas las áreas que tienen entonces ustedes pueden ir a buscar a la persona directamente para poder ver si los aceptan en el servicio social con Lagunas de Montendón le faltó una con el Parque Nacional Lagunas de Montebello también tenemos este convenio pero si usted quiere realizar el servicio social aquí ya tendríamos que realizar otras gestiones porque bueno obviamente están ubicadas en el Comitán no pueden viajar diario tendrían que hacer el servicio social en vacaciones pero ya no podrían hacerlo en el semestre febrero o junio sino agosto o diciembre ¿no? el semestre febrero o junio nos serviría a nosotros para gestionar con el departamento que les den permiso de hacer el servicio social en el periodo vacacional ¿no? porque si se dan cuenta pues nosotros como programa educativo tenemos que hacer costosamente el servicio social cuando estamos en clases totalmente diferente con los programas afines a la salud porque el séptimo semestre ellos terminan la carrera y octavo y noveno es el servicio profesional o sea ya no asisten a la carrera a la licenciatura sino solamente se dedican a hacer el servicio social en nuestro caso es totalmente diferente entonces tendríamos que gestionar aquí una serie de documentos para que les permitan hacer el servicio social en la buena también hay otras instituciones que están interesadas en que ustedes participen con ellos esta es un claro ejemplo la de la prepa si alguno de ustedes está interesado en ser el asunto del docente en dar clases en alguna prepa o covach también puede ir a preguntar a las prepas también tenemos convenio con el colegio de bachilleros pero bueno esta opción que yo les compartí con los jefes de grupo ya no la pueden utilizar porque ya hay creo que son dos candidatos que optaron por esta opción también está operación bendición que ya les compartí también con los jefes de grupo ustedes pueden contactar ahí a la persona y ver cuál es el objetivo y las actividades que tienen que realizar hay muchas instituciones en las que ustedes pueden participar pero no se olviden que también dentro del instituto tenemos varios laboratorios los que ustedes pueden contactar con el docente directamente y platicar con él para ver si los acercan les dejo aquí vaya listado de los laboratorios del instituto y también pueden hacer servicio social con todos aquellos docentes que son de asignatura que aunque no tengan un laboratorio tienen en algunas ocasiones proyectos salidas de campo entonces también pueden optar en participar con ellos ¿no? ¿alguna duda al respecto? yo creo que eso sería todo no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más perdón no la escucho ¿podría hablar un poquito más fuerte? muy bajito ¿quiere saber si tiene convenio con Ecosur? ¿sí? ¿pueden hacer el servicio social en Ecosur también es que faltó esa diapositiva ahí tenían todas las instituciones la verdad no sé por qué no se pudo proyectar Ecosur generalmente no les pide convenio o sea ustedes están al área específica en el que quieren trabajar y si los acepta bueno pues ya le llevan toda la documentación para que se los firmen pero les repito si se ponen estrictos y les piden el convenio nosotros les proporcionamos el convenio no hay ningún problema con eso y los apuntamientos municipales también pueden hacer servicio social también tenemos convenio en el parque del oriente Cañahueca ahorita que están en el proceso de reforestación bueno hay muchas opciones la verdad también tenía otra duda ayer igual funcionaban que pues el 22 o antes del 22 tenía que entregar una ficha con los datos llenados pero no sé cómo no sé si desde la página tienen que confirmar la ficha a ver hicieron que ya no tenían dudas este es el formatito que hay que llenar y que yo se los compartí a los clientes de grupo este formatito ficha papelito como le quieran llamar ustedes es el que ustedes me tienen que entregar antes del 22 de noviembre ok es el formatito si no lo tienes pídele ahí a tu jefe de grupo o me puedes pedir directamente el formatito si no tienen mi número de celular se los dejo por acá me pueden mandar ahí algún mensaje me pueden llamar con toda confianza porque tienen alguna duda yo los puedo atender generalmente le respondo a todo claro a veces no podemos responderles en el momento en la hora específica que nos mandan el mensaje pero posteriormente les contesto con toda confianza me pueden escribir gracias alguien más alguna duda si disculpe tengo una duda quisiera saber cuál es el laboratorio de diagnóstico molecular es el laboratorio que está a cargo del doctor de fuente que está en frente de la alberma en el edificio de posgrados ¿verdad? ¿a cargo de quién perdón? del doctor José Antonio de Fuentes ah ok muy bien gracias igual una pregunta en el zoológico el encargado de la curaduría de mamíferos es el nombre que apareció en la presentación ¿no? el biólogo Carlos Chávez Hernández en teoría debería de ser él porque esta información la acabo de sacar apenas hace unos minutitos entonces este pues yo creo que tienen su página institucional actualizada entonces sí debería de ser y una pregunta ¿dónde checo lo de la página actualizada en la página del SEMAN? sí ustedes entran a la SEMAN a la Fonafon ustedes le ponen en el núcleo y ahí les va a aparecer su directorio y todas las áreas que tienen y ahí se pueden dar cuenta o pueden elegir en qué área quieren y contactar con esa persona ¿está por aquí Azael? ¿de nada? ¿Azael? sí aquí estoy ¿checaste tu asunto con la doctora Alma Rosa? sí justo le mandé un correo ayer como recordándole de mi situación y me dijo que en la próxima semana se pone en contacto conmigo ah ok perfecto sí coméntale por favor en efecto harías el servicio social de forma presencial con ella en febrero julio quizá la doctora está pensando que hasta febrero julio puedes meter la documentación entonces coméntale que la documentación la tienes que empezar a tramitar desde ahora para que puedas hacer el servicio social en febrero julio que seguramente ya vamos a estar todos de forma presencial ah vale sí gracias sí claro gracias alguien más alguna duda sí yo tengo una duda sí adelante este para si quiero hacerle servicio al museo de paleontología tengo que dirigirme hacia una área o algún investigador o directo con el encargado del museo bueno yo te recomendaría que entres a la página del museo y que veas quién es el encargado del área en el que quieras ir o que lo visites personalmente para que ahí te puedan dar la información o con quién puedes contactar ¿no? gracias por ahí ¿alguien levantó la manita? sí yo buenas tardes disculpe lo que pasa es que yo quiero hacer mi servicio social en MISMAPA y no sé si se pueda sí sí se puede ¿sí? ok gracias sí se puede ¿qué es lo que? oye Cristóbal se puede en cualquier institución en asociación es claro que fines de lucro ¿no? de verdad en cualquier asociación en cualquier institución en donde los puedan apoyar con la firma y con el sello de la institución y ahí pueden hacer el servicio social obviamente que les den actividades en las que ustedes estén de acuerdo ok adelante Cristóbal una pregunta lo que pasa es que quería saber si te trae así como algún ejemplo donde por ejemplo a principios de enero podamos checar los créditos que tenemos disponible aquí en la plataforma para octavo ya estarían apenas en octavo estarían llevando el curso de inducción y estarían haciendo el servicio social hasta noveno que prácticamente noveno es donde tenemos protocolos o proyecto de tesis y estamos muy ocupados entonces hay el riesgo de que nosotros ahorita metamos toda la documentación y para enero que vamos a descargar la constancia de estudios con crédito no aparezca el 70% y si no tenemos el 70% de los créditos no podemos hacer el servicio social es importante es importante comentarles esta parte porque yo estoy en toda la disposición de aceptarles a ustedes su programa con el riesgo de que si las inscripciones no son en enero y no les aparece el 70% de los créditos puede ser que no podamos hacer el servicio social ahora cuál es la solución que yo les podría dar que si nos faltan 10 o 15 días para que se actualice el sistema y contemos con los créditos necesarios podríamos meter una solicitud a consejo académico para que nos dé una prórroga y podamos meter esa documentación 15 días después con el departamento de servicio social pero es si ustedes están de acuerdo yo no quiero que el día de mañana me vayan a decir yo ya le mandé mi programa y a mí me aceptan en el servicio social porque le aceptan no es así yo les estoy comentando cuál es la problemática que hay porque como es la transición son el primer grupo no sabemos si van a obtener el porcentaje requerido para el mes de enero no sé si me explico yo estoy entendiendo a ver si es lo correcto mejor hablar de una vez como nosotros estamos como en esa transición de que estamos terminando séptimo pero todavía no tenemos completos los 70 el 70% de los créditos no es como seguro de que en la constancia de estudios de enero aparezca que ya tenemos esos créditos completos es correcto entonces o sea si ese es el caso se metería la prórroga sí ojo el consejo académico nos puede decir no que el alumno se espere hasta que tenga el porcentaje correcto aunque sean 15 días si tiene 69.9% y no le alcanzaron los créditos no que se espere hasta octavo hasta noveno o puede ser que nos diga ok se les va a brindar ese apoyo para que tengan esa prórroga de meter la documentación en ese día después al departamento del servicio social en realidad es un riesgo que van a correr ustedes yo espero de verdad que para enero sí se pueda actualizar el sistema que alcance en el 70% de los créditos hay una probabilidad que sí y un 50% que no pero si es si es que sí si es positivo y supongamos que en enero sí se actualizó el sistema y tienen el 70% de los créditos y me dicen híjole pues es que pensé que no íbamos a tener los créditos y no le maté mi programa no ahí ya están fuera ahí definitivamente se esperan hasta noveno para que hagan el servicio social ok en realidad es un riesgo alguna duda no duda yo solo me quedé algo sorprendida de que pues tenemos que meternos aunque nos digan ¿sabes qué? no porque pues también como que nos descolocan un poquito sí, sí, sí yo les doy toda la razón pero bueno son estos desajustes que tenemos por el plan por el nuevo plan aunque quizás el incremento no se contemplaron y digo no sabemos si para enero en efecto el sistema nos da el 70% de créditos y ya estamos hablando mal del plan es un riesgo digo van a ser el primer grupo que va a experimentar esa parte porque si con ustedes no se logra el 70% de los créditos ya estamos seguros que para el otro semestre ya no vamos a convocar al séptimo semestre para las plásticas de inyección de servicio social sino nos vamos a esperar hasta octavo para que hagan servicio social presencial en noveno no sé si quedó claro y otra preguntita ya viendo toda esta situación ¿cuándo nos recomienda que tramitemos la constancia? o sea para ver si ya tenemos todos los créditos ¿en qué fechas más o menos nos recomendaría? tiene que ser en enero a ver empieza el 14 de enero ustedes ingresan al sistema tiene que ser antes del 24 de enero es decir como el 20 el 15 o el 10 de enero chequen entren al portal de la universidad entren a la página de la universidad vaya y visualicen la constancia con créditos para ver qué porcentaje les aparece digo no paguen no es necesario que paguen la constancia si no van a utilizarla ¿no? pero si les permite ver la información y el total de los créditos en enero a más tardar el 10 de enero tenemos que estar verificando si en efecto tenemos el porcentaje correcto y si no por favor avísenme para que podamos ver si con qué nos puede apoyar y aceptarnos que entreguemos la documentación un servicio especial posteriormente adelante Zulaida esa constancia entonces es directamente a la página solicitarlo ahí o ¿cómo? pues sí anteriormente digo antes de la pandemia se solicitaba directamente a la página se solicitaba de forma presencial en las oficinas de servicios escolares pero ahorita se activó una ventanita en la página institucional de la universidad y ahí ustedes pueden hacer gestionar su trámite y me parece que les envían la constancia a su correo electrónico entonces con esa parte no hay ningún problema lo que sí es que si se dan cuenta y alcanzan el 70% de los créditos hay que solicitarla como un máximo mínimo tres días antes porque se tardan para darles las constancias entonces en mi caso yo podría solicitarlo desde ahorita ¿no? porque pues yo voy a dar el servicio en noveno o todavía no no, no, no si tú estás considerando llevar el servicio social hasta noveno pues no tiene caso porque recuerda que las constancias se caducan entonces vas a pagar ahora una constancia y pues entonces no ven yo podría pedir otra no tiene caso que la la vida se abroca y para noveno ya no tendría entonces entonces ah ya pues sí gracias sí ya ya tendría este este sí para noveno yo creo que ya tendrías como un 85% de crédito o sea ya no ya rebasaste el porcentaje requerido está bien gracias ¿alguien más? sí mi compañero Guillermo tiene la mano arriba yo solo tengo una duda bióloga este va a pasar la grabación de esto por los compañeros que no pudieron ingresar a tiempo si gustan se los pasa sí gracias seríamos muchas hola buenas tardes sí yo tengo una duda es frente al alim de parte de la unicach antes de la pandemia yo dije mi y me apareció que me habían dado de baja la escuela en el seguro luego me comentan que es que no hice uso del seguro creo que por un año o un mes no me acuerdo entonces tengo que volver a hacer el papeleo para que me den de alta en el ING para poder hacer el servicio especial este no bueno les vuelvo a comentar lo que pasa es que en los programas que son afines de la salud si tú no estás dado de alta en el ING no te aceptan para que puedan hacer el servicio social pero yo les recomiendo que es importante que si gestionen esa parte porque bueno salen de campo o por alguna otra emergencia pues es necesario que se actualice en esa parte del ING ahora si tienen seguro por parte del papá en otra institución de salud pues bueno no hay ningún problema aquí en biología que nuestro servicio social es extracurricular no es necesario pero si hacen servicio social por ejemplo en el club o en alguna institución que les pida salir de campo y vaya o puede pasar cualquier cosa esperemos que no es necesario por precaución por prevención que tengan actualizado esa parte del seguro pero si eso te va a impedir hacer servicio social en biología ¿no? Ok muchísimas gracias yo planeo tal vez el jardín botánico el día de la semana no se lo piden ahí de casita ¿saben? Sí hay varios compañeros que han trabajado ahí y la semana no se pide el convenio o sea tú nada más vas y si te aceptan ya te llenan el formatito pero sí son muy estrictos te piden que les entregues la carta de presentación la carta de presentación viene firmado por la jefa del departamento de servicio social y por mí y te dicen si tú no me entregas esa carta de presentación yo no te voy a poder dar la información ahí es importante que le comentes a quien va a su jefe inmediato que con muchísimo gusto le entregamos la carta de presentación pero para que puedas tener ese papel primero tienes que ingresar toda la información al sistema y cuando ya seas validado te va a arrojar ese punto papelitos y ahí viene precisamente la carta de presentación es decir que sean un poquito conscientes en esa parte que no tenemos ningún problema pero no podemos tener la carta de presentación si nosotros no hemos vaciado la información al sistema no sé si me doy explicar si hay que comentar nada más esa parte para todos aquellos que hagan servicio intrainstitucional es decir independencias que no pertenecen a la UNICACHE ok muchas gracias alguien más bueno yo creo que si tengo una duda la carta compromiso y mencionó otra más eso es en automático el sistema no nos da o la tenemos que elaborar nosotros sí aquí no sé si ven estos cinco cuadritos amarillos estos son los documentos que les arroja el sistema y dentro de estos viene la carta de presentación pero el sistema se los arroja pero para que se los arrojen necesitan primero llenar vaciar la información al sistema ok muchas gracias ¿alguien más? bueno sí sí tengo una duda disculpe por lo de los créditos el porcentaje de los créditos solo se puede revisar hasta que nos den la constancia ¿verdad? sí hasta que ustedes generen la constancia en la página digo pueden visualizar inclusive ahorita si entras a la página de la universidad puedes también dar una constancia con créditos y ver cuántos créditos tienes hasta ahorita sin que pagues o sea solo para que veas ok gracias ¿alguien más? bueno si ya no hay dudas terminamos esta esta plática les recomiendo y les pido de favor que tengan comunicación conmigo yo estoy para servirles para apoyarlos en todas las dudas que tengan les reitero que aquí en el chat está mi número de teléfono por favor si tienen alguna duda en el momento de llenar el sistema por favor pregunten no lo dejen para el último día porque en el último día se sacura todo porque se atienden a todas las facultades entonces para evitar algunos detalles algunos problemas y bueno de mi parte es todo espero poder haber solventado las dudas que tuvieron y les agradezco que se hayan conectado nos estamos viendo hasta luego muchas gracias por el tiempo gracias bióloga nos vemos gracias bióloga hasta luego bióloga si adelante estaba checando ahorita y todos traen de precio de 40 a 60 pesos si pero puedes visualizar la constancia sin que pagues es el precio de las constancias pero solo puedes visualizarlo verla ver el sin que pagues obviamente si ya la quieres para que la puedas imprimir tienes que pagar los 40 a 60 pesos ah ok bueno muchas gracias nada gracias bióloga feliz tarde igual disculpe bióloga este del 70% que debemos de tener de créditos cuántos cuánto equivale el 70% en cuanto a puntos de créditos me acabas de hacer una de las preguntas más difíciles que no voy a poder responderte resulta que siempre hemos solicitado esta información con los coordinadores o secretaria académica y actualmente pues no sabemos en qué se basan para otorgar el número de créditos por por semestre pedir una disculpa y no 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 puedo responder esa pregunta ok gracias bióloga bióloga ya para terminar este en al entrar a la plataforma de la unidad nos vamos a ir al área de servicios escolares para visualizar la constancia con créditos con créditos ¿estás ahí Cristóbal? sí aquí tengo sí tienes que irte a servicios escolares ok ya ahí le doy constancia y nada más con créditos con créditos ok bióloga gracias gracias Gracias. 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 Gracias.